Cuando un amigo ha partido, no le escribamos su historia, dejemos que le haga el vino que tiene buena memoria. Bebamos por él un trago, que ya es tiempo de apagar, el fuego que arde en el pecho, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. ¡Buff! El despertó es en corrupción, el silencio se rompe. 22 de febrero, 7 de la noche, 1 de Puerto Rico. Zul en facebook.com slash JugaroHT, youtube.com slash JugaroHT, hashtag expertos en corrupción.